Otro haitiano baja raya en el PRM, compadre. Otro empresario haitiano y aparentemente con poder, con poder, está bajando raya en el Partido Revolucionario Moderno. Y digo otro porque hay uno que es muy poderoso, del cual lo hablamos más adelante, y que es muy conocido ya, sobre todo en las esferas del poder en República Dominicana. Es muy conocido, pero hay que presentárselo al presidente de la República porque parece que no lo conoce, acuérdate. Siempre presentarlo en sociedad, hay que presentarlo en sociedad. Oiganme, Iglesias Evangélicas del municipio de Santo Domingo Este, pues han estado reclamando desde la semana pasada, han estado reclamando y protestando contra el empresario haitiano Luguel Gassil-Gellier, o Gellier, no sé cómo se pronuncia, mejor conocido como Jean-Claude. Oh, Jean-Claude. Sí, Jean-Claude. Sí, Jean-Claude lo conocemos, ¿verdad? Sí, lo conocemos. Jean-Claude Duvalier, Jean-Claude Van Damme, hay mucho Jean-Claude. Entonces, Jean-Claude, el conocido, el alias Jean-Claude, además de ser de nacionalidad haitiana, es esposo de la diputada Levy Bautista. Oh, qué raro. Bueno, del PRM, y además es presidente del PRM en Ato Nuevo. ¿Qué? ¿Qué te parece? Presidente del PRM en Ato Nuevo, y él tiene una disputa, o más bien, no sé si disputa, él tiene toda la intención de desalojar de los terrenos que, según la información que leí en el periódico Panorama, tiene toda la intención de desalojar a la iglesia, el centro de Victoria, el Shaddai, que tiene todos sus papeles en orden, que adquirió esos terrenos a través del CEA, desde el año 2014 están instalados en esos terrenos, y él acudió, el señor Jean-Claude, supuestamente, a una... ¿cómo se llama esto? Consiguió un título de propiedad al vapor sobre esas tierras con el Banco de Exportaciones. Nada menos que el Bandex. Antes era el Banco Nacional de la Vivienda, después le cambiaron el nombre al Bandex. O sea, el Bandex, una institución del Estado, le dio un título al señor Jean-Claude para instalarse en esos terrenos donde está la iglesia. En el sector, de ahí, de Ato Nuevo, se han organizado, han protestado comunidades evangélicas, no solamente de Ato Nuevo, sino vi en un cortecito también al mismo amigo, el pastor Carlos Peña, comunicador, político, excandidato presidencial de su partido Generación de Servidores, y él también habla del caso. Yo creo que al margen de que sea ciudadano haitiano el señor Jean-Claude, lo primero es ver que está incurriendo, según lo que vemos, en una ilegalidad. Eso es lo primero, ¿no? Que independientemente de su nacionalidad, está incurriendo en una ilegalidad. No solamente él, sino la institución que le facilitó ese poco de falso. Exactamente, él y la institución. Cuando se hace la afirmación de que es un empresario haitiano, tú dices, bueno, un empresario haitiano, pues está casado con una legisladora dominicana, ¿cuál, maldito problema? Eso no es ningún problema. Es extraño, no es común. No es común, pero bueno, puede estar casado, eso no importa. No, eso no es problema. Eso no importa. Ahora, presidente de la seccional, esa seccional del PRM ahí. ¿Cómo es la vaina? ¿Eh? Ajá. Eso, no, pero yo quiero que alguien me explique esa vaina. No, dime tú ahora, ¿qué es peor? Si eso, o lo del empresario Billio, que el presidente de la república en declaraciones ha dicho que no conoce. Gilbert Billio. Gilbert Billio. Cuéntame. No, no, eso es grande, porque Gilbert Billio es el presidente de Gibi Group. Y Gibi Group es propietaria de las estaciones de gasolina Texaco en el país, por ejemplo. Y es un empresario muy próspero y es el hombre más rico que tiene Haití. Es el mil millonario haitiano más conocido de allá. Y además ha sido. Y los listados. Ha sido sancionado. Exacto, exacto. Sí, sí. El más rico de Haití. Y la gente puede ser. No, no. El más rico de Haití puede ser. No, no, pero cuando yo digo mil millonarios, ahí no entra todo el mundo. Por eso dije. Oye, yo no dije multimillonario, porque cualquiera puede tener millones. Es mil millonarios. O sea, él está en esa liga de los Galperín, del dueño de Mercado Libre, de Carlos Slim. Eso Tigre, ahí que él está, en ese nivel. Yo lo sé. Pero el tema es que también ha sido sancionado por los Estados Unidos y por Canadá. Por supuestamente favorecer o alimentar financieramente a las bandas haitianas. Claro. Y su relación, que es la comparativa que te estoy diciendo de cuál es peor, su relación con el PRM. ¿Cuál es? Bueno, el problema es, además, que Gilbert Villo tiene funcionarios, gente de él, en Palacio. Con oficinas. Con oficinas. No, no, funcionarios. O sea, tú estás viendo la magnitud de esto. Y el descaro del Presidente de la República cuando le preguntan quién es ese señor y él que no lo conoce. Y ese señor tiene dos funcionarios de sus empresas privadas despachando allí en Palacio Nacional. Sí, señor. Despachando qué significa, o sea, ¿qué significa eso? Cuidando sus intereses. Ahí donde se toman las decisiones del país, donde se toman las decisiones que afectan a los empresarios. Me parece que los demás empresarios nacionales deberían pronunciarse contra esto porque es una competencia totalmente desleal. Porque vamos a ver si el Presidente de la República le va a dar una oficina a dos representantes de los empresarios de este extranjero. Entonces, yo siendo empresario dominicano, digo, bueno, ¿dónde está mi cubículo aquí en el Palacio? ¿Entiendes? Sí. Sí, no, G. Berbillo tiene mucho poder y tiene mucha ascendencia en el gobierno de Luis Abinader. De eso no hay ninguna duda. Pero este señor que, como bien digo, es ciudadano haitiano, esposo de Levy Bautista, de una diputada y es además presidente de una seccional del PRM ahí en Ato Nuevo. Ese municipio, ese paraje que está en Santo Domingo Oeste. Eso, la verdad que a mí me, yo no te voy a decir que me sorprende, pero a ver, no deja uno, no deja uno de quizás de indignarle esto del discurso de doble rasero que tiene este gobierno cuando va a foros internacionales como la OEA, como la ONU, y dice, no, no, a mí hay que respetármela, nosotros tenemos dignidad y hacemos uso de nuestra seguridad nacional, cuando ni siquiera tenemos un asesor en seguridad nacional, que no tenemos ni ganar en seguridad nacional, República Dominicana, ¿eh? Yo, no hay un asesor en seguridad nacional. No, ni que lo traigan, más asesores, por Dios. No, que alguien, no, es que alguien, no, 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 alguien que se respete debería estar en seguridad nacional. Porque una persona que sea asesor en seguridad nacional, no solamente sabe de seguridad nacional, un asesor en seguridad nacional tiene que saber sobre banca, tiene que saber sobre finanzas, sobre economía, porque eso es seguridad nacional. Pero claro, no nos respetamos, y ellos dicen, podemos deportar los haitianos que querramos, pero ¿qué es lo que tú me estás hablando? Si tú tienes un ciudadano haitiano que es presidente de una sesión al del partido de usted, ¿qué es lo que usted me está hablando? Si Gilbert Villo tiene funcionarios ahí, y Gilbert Villo está sancionado por los Estados Unidos, al país de lo cual somos Lacayo, y ustedes son los primeros Lacayo. Entonces, por favor, por favor, vamos a repetar, ¿no? O sea, este tipo de noticias lo que hace es que indignan a uno, men, indignan a uno cada vez más. Yo nunca había visto tantas contradicciones en un mismo gobierno, de verdad. Porque yo sí he visto que, por ejemplo, los gobiernos pasados, incluso el gobierno de Hipólito de Magía, o sea, habían tantas contradicciones entre ellos mismos. O sea, ellos estaban, claro, ellos estaban concentrados en robarse su cuarto, fíjense, en una pantalla a nosotros, de que todo estaba bien. Pero estas contradicciones, porque vamos a ver, amigo, usted es haitiano y es presidente del PRM, y hace una acción como esta, en estos momentos donde el discurso de pantalla, de Cortina Dumas, del presidente de la República, eh, fuera los haitianos, y se va a resolver el problema. Y usted viene aquí, ahora, en este momento, a quitarle unos terrenos, a unos evangélicos, además. A unos evangélicos, eso es lo que yo te iba a decir. O sea, que tú eres haitiano, y el vudú y la vaina, y como tal, la cosa. Mira el discurso que dio Ramón Orlando aquí, que es un mandato divino, que no se puede juntar la oscuridad con la cargada. Entonces, amigo, por Dios, un poco más de... Un poco más de tacto. De tacto. Un poco más de tacto. Y su esposa es diputada del PRM. Claro, frene la ambición. Que mire, ya usted es presidente de una región, usted es presidente del PRM en ese lugar. ¡Diablo! Oye, la ambición, la ambición rompe el saco. Dios mío. La ambición rompe el saco. Y metete entonces con los evangélicos, que ahora tienen ascendencia. Tienen ascendencia porque, oh, cuando se da lo del proyecto de reforma fiscal, él es el primero que lo saca. Él saca a los evangélicos. No, no, los evangélicos no van. Y después tú ves al presidente de la confederación, Feliciano Lacen, que se llama, diciendo, mira, y Lacen, cuidado. ¿Qué pasó? Lacen. Ese apellido no te da como, como francés. Bueno. Y francés no parece. Bueno. Feliciano Lacen dice, dice, por ejemplo, dice, de una vez que la reforma fiscal es imprescindible. Es necesaria. Ya lo de eso fue una comedia. Es necesaria. No, no. Necesaria no. Ajá. Es imprescindible. Es imprescindible. No, y nos reclama a nosotros. Porque ¿con qué usted cree que se van a hacer las reformas de salud? Es con dinero. Es con dinero. O sea, estamos hablando de un señor que estaba acabando con la reforma fiscal porque la reforma fiscal lo iba a afectar a ellos. Lo sacan de ahí. Lo sacan, hacen sus reuniones con el presidente, lo sacan y después dicen, ah, sí, mira, la reforma es muy buena. Todos ustedes tienen que pagar en cuanto menos nosotros. Oye, oye, después de un ejercicio amplio de reflexión. Pero entonces quedaron muy mal porque al final la reforma no fue. No, al final. Si ellos se hubiesen imaginado eso, coño, aguantan un poquito más la presión. Claro, presionan. Y no dicen nada. Presionan y siguen luchando. No, porque esta reforma es injusta. Claro, claro. Hubiera mantenido ahí. Pero una cosa, Feliciano Lacen también está dentro de los candidatos, o sea, el presidente del CODUE, que esa es la Confederación de Unidad Evangélica. Ahí no están todas las iglesias, por supuesto. Aquí el sector evangélico es muy amplio, pero el CODUE es muy influyente. Él es de los candidatos a ser jueces, o quedó por lo menos dentro de la agenda, que se puede optar para ser jueces de la Junta Central Electoral. Entonces yo le voy a decir algo. Está bien. Usted puede optar por lo que sea. Pero mire, si usted es presidente de la Confederación de Unidad Evangélica, opta por la Junta Central Electoral, y después dice que la reforma fiscal es imprescindible. Dime. ¿Usted para quién está trabajando? ¿Para Dios o para el gobierno? Oye, esas declaraciones afectaron, para la perfección de la gente, de la opinión pública, afectaron a todos los evangélicos, porque en la foto del gran acuerdo, ahí estaba Ezequiel Molina, ahí estaba su hijo. Sí, Ezequiel Molina, ahí, José. Es decir, y luego sale la declaración de este señor, pues esa declaración se le pegó a todos ellos, a todos los evangélicos. La reforma era necesaria, es necesaria, porque en ese entonces todavía eso iba, ¿no? Ni eso, ni ahí tiene usted cuidado, señor Jean-Claude. Señor Jean-Claude, pero usted, espera. No, pero... Usted Jean-Claude debe tener un poco de cuidado. Está bien que usted esté en su gobierno, pero, pero diablo. No, y también la institución, el banco, que le entregó ese certificado, que aparentemente, presumiblemente, no es legal. Todo indica que no es legal. Debe tener implicaciones eso. Claro, claro, claro. ¿Qué funcionario de ese banco, pues, le hizo ese favor? Le hizo ese favor y hay que ver, porque no estamos hablando de una persona que tiene poder. Pues tiene poder, Maracayo. O sea, tiene poder y es esposo de una legisladora, sabiendo cómo son los legisladores oficialistas, que en las instituciones tienen que nombrarle gente de ellos, y eso mismo, los favores, tienen que hacerle favores, los reclaman, los favores. Y se pusieron como cacata, durísimo, o sea, pero así, cacata boca arriba, se pusieron cuando fueron donde Ángel Hernández, a querer meterle presión, y Ángel Hernández lo aqueroció. Eso fue al principio, cuando llegó Ángel Hernández, más o menos ahí al principio, que fue a una comisión, dique a visitarlo, y ellos salieron encojonados. ¿Por qué? Porque no tuvieron lo que, no tuvieron lo que, no tuvieron lo que, no tuvieron lo que, lo que querían. Ángel Hernández parece que él lo aqueroció, dijo, no, ustedes no van a... Yo nombro a mi universitario, yo lo nombro aquí. Ustedes no tienen nada que ver conmigo. Eso es, eso es, la verdad, eso es la verdad que es muy... Enerva uno, ¿no? Molesta uno. No quiero ir hablando, bueno, de soberanía, ¿eh? No vengan a joder con esa maldita vaina de soberanía. Además, 10.000. ¿Cómo ustedes van a deportar 10.000 cuando son como 2.000 en general, los agentes de migración? No, pero a veces le han cuadrado las cuentas, porque supuestamente en tres semanas han deportado 27.000 haitianos. Se han quedado cortos con 3.000, pero eso lo redondea. O sea, están cumpliendo. Eso me acuerda la cifra, me acuerda la cifra de los peloteros con heteroides en los 90. De la edad, también. Y de la edad, sobre todo de la edad. Sí, porque con el heteroide no batean. Como todos se puyaban, no todos eran buenos, es verdad. Pero con la cifra de la edad, sobre todo, sí. Con la cifra de la edad. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TV o para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos ven en el Cibao Central a través de un amplio sistema de cableras.